Yo era cocinero en un bar de tapas Siempre te inspiraba entre trozos de empanada Me hacías mi caso, pero no me importaba Cogía la espumadera y canciones te cantaba Mi chuletita, mi costillita, eres mi patata frita Mi soguiña rebozada, mi trocito de empanada Déjame ser tu centollo, tu pedazo de criollo Oh, 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 cómeme todo Oh, oh, cómeme todo Amor, amor discos, amor discos que te daría Te como con los ojos y te amo con la barriga Y tú, tan picante, como un nido de avispas Yo voy a acabar sin hambre Si no me comes mi vida, mi chuletita, mi costillita Eres mi patata frita, mi soguiña rebozada Mi trocito de empanada, mi trocito de empanada Déjame ser tu centollo, tu pedazo de criollo Oh, 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 cómeme todo Oh, 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 cómeme todo Saqué fuerzas de dentro, de dentro de la cocina Y te hice unos pimientos, muy ricos en proteínas Caíste en mis redes, parecías una sardina Yo como un filete, un panado de por vida Mi chuletita, mi costillita Eres mi patata frita, mi soguiña rebozada Mi trocito de empanada, déjame ser tu centollo Tu pedazo de criollo Oh, 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 cómeme todo Oh, 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 cómeme todo Oh, 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 cómeme todo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.